El Sindicato Nacional de Profesores Universitarios Seccional Cesar, después de una concertación con la mesa negociadora de la Universidad Popular del Cesar, logró avances históricos en la dignificación de los docentes ocasionales y catedráticos. Se logró la vinculación de los docentes ocasionales por 10 meses a partir del año 2021. Además de eso, se logró mejorar sus condiciones en las aulas de clase, auxilio funerario y seguro de vida grupo para todos los docentes ocasionales y catedráticos. Entra el video. Acabamos de culminar las negociaciones de los docentes ocasionales de tiempo completo de medio tiempo y catedrático en representación del Sindicato Sinaldún. En compañía de los profesores Néstor Quirós y José Valera, logramos unos acuerdos históricos para nuestra representación profesoral al interior de la Universidad. Lo más importante fue que logramos que a partir del año 2021 las vinculaciones de los docentes ocasionales sea por lo menos de 10 meses. Esto permitirá que los docentes a mitad de año no deban irse de la Universidad sin recibir su remuneración. Además, logramos, entre otros, algunos avances importantes en la estabilidad de los docentes ocasionales y catedráticos. Especialmente acordamos que la desvinculación de los docentes no puede estar en manos unilateralmente de los jefes de programa y jefes de departamento, que debe respetarse de la evaluación de desempeño y el debido proceso. También logramos que los salones de clase empiecen a condicionarse con las medidas didácticas y tecnológicas que le permitan al docente desempeñar una labor de manera digna y con las medidas necesarias. Hemos también logrado que se otorgue un auxilio exequial a los docentes ocasionales y catedráticos por el fallecimiento de sus familiares hasta 5 salarios mínimos. En el evento de que fallezca un docente, se le otorgará a sus familiares un auxilio funerario por lo menos de 10 salarios mínimos. También acordamos que la carga directa en las horas dadas a los docentes ocasionales sea máximo de 18 horas y mínimo de 16 horas. También logramos que se le reconociera a los docentes ocasionales un auxilio de 20 salarios mínimos en caso de existir una jubilación. Otro acuerdo que llegamos fue que se le debe garantizar un seguro de vida grupo a todos los docentes ocasionales y catedráticos de la Universidad Popular del Cesar. Y además de ello, se planteó la necesidad de cualificar a nuestros docentes ocasionales y catedráticos a través de becas en lo que tienen que ver con posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados con universidades en convenio o con otras universidades. Y además, la idea es garantizar la asistencia y apoyar a nuestros docentes para que asistan a congresos nacionales e internacionales a representar a nuestra universidad.